Con la participación de 200 elementos entre municipales, estatales y federales, dio arranque el Operativo San Cristóbal 2019 en el municipio de Comonfor. Durante el evento, el alcalde José Carlos Nieto Juárez indicó que por parte de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de Comonfor participarán aproximadamente 60 elementos, uniéndose elementos estatales y federales. Conjuntamente con la Policía Federal, que traen ahí como 10 elementos, 3 unidades, 2 motos, la Policía Militar, que también son cerca de 30 elementos los que están participando con sus unidades. Eso es lo que tenemos aproximadamente 120 agentes en el operativo. También faltaba bomberos, que también son ahí bomberos y los que están capacitados y los que están voluntarios, que da más o menos un aproximado de 150 participantes de todas las dependencias. Y como lo he dicho, no te puedo asegurar 100% porque no estamos exentos de que ocurra alguna contingencia, alguna situación anormal, pero sí te puedo decir que pueden venir con confianza aquí a Comonfor, que el turista va a disfrutar de Comonfor y que sienta seguro porque sí de alguna manera estamos blindados. No exentos de que suceda alguna situación, pero sí nos sentimos blindados con la cooperación de todas las fuerzas policíacas, que es Policía Federal, Policía Militar, nuestra Seguridad Pública y aquí los ciudadanos. Explicó que para vacaciones de Semana Santa se esperan más de mil turistas a diferencia del año anterior. Pues ahorita lo que tenemos es expectativa, más de mil turistas a diferencia del año pasado, es lo que tenemos expectativa y esto, lo vuelvo a decir, se ve reflejado en la basura que ahora tenemos más basura en las calles, más basura que recoger y bueno, es una situación que también tenemos que atender para darle solución a la ciudadanía, que no nos hemos dado abasto ahorita con ese tema de la basura. Para concluir, el alcalde indicó que los atractivos que tiene Comonfor son las nieves gorditas y comida tradicional, además de que pueden apoyarse con la coordinación de turismo para que les indiquen a los turistas lo que pueden disfrutar, incluyendo las actividades religiosas. Para Noticieros Expresa TV, Israel Flores.